Miren muchachos, este asunto que puede parecer algo complejo, no lo es tanto, mira. Lo que hemos intentado conversar es acerca de la diferencia kantiana entre fenómeno y cosa en sí. Y esto se parece muchísimo a lo que ocurre cuando tomamos fotos con nuestro celular. Me explico, mira. Tú sabes, no vas a saber eso, tú sabes que este celular cuando era nuevecito, antes que lo usara, el celular ya viene de fábrica con ciertas condiciones en la cámara, ¿o no? Claro, por ejemplo, cantidad de megapíxeles, ¿no es así? Cantidad de memoria, de almacenamiento, ¿o no? De tal manera que esas condiciones que tiene la cámara son obviamente condiciones anteriores a la toma de fotos, ¿o no es así? De tal manera, de tal manera que cada vez que tomo una fotito, a ver una foto, chicos, ahí está la foto, ¿cierto? La imagen que sale acá va a estar determinada por las condiciones que tiene la cámara o no. Por ejemplo, si mi cámara fuese de 13 megapíxeles, entonces la imagen saldría con esa resolución. Si mi cámara fuese de 8 megapíxeles, saldría la imagen con otra resolución. Lo mismo ocurre con los seres humanos, diría Kant, si estuviese vivo. Los seres humanos somos como una cámara. Venimos al mundo con ciertas condiciones que van a permitir la experiencia. La experiencia vendría a ser la tomada de fotos. De tal manera que la imagen resultante, que Kant llama el fenómeno, la imagen resultante, la imagen, necesitas las imágenes, va a estar determinada por las condiciones con que yo vengo al conocer, ¿o no? Las imágenes que salen en la cámara, aquí en el celular, van a estar determinadas por las condiciones que tiene la cámara. ¿Cierto? Ya. Pero eso te lleva a otra conclusión. Que si todas las imágenes de mi celular van a estar determinadas por las condiciones que tiene mi cámara, entonces jamás de los jamases la cámara generará una imagen fiel de la realidad. ¿No es cierto o no? Porque la imagen está determinada por las condiciones de esta cámara. Entonces recalco, jamás de los jamases saldrá una imagen fiel, fiel, fiel a la realidad. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Si todo lo que yo conozco, por ejemplo, que esto es verde, que esto es liso, que esto tiene dureza y que esto es frío, está determinado por mis condiciones, entonces jamás de los jamases conoceremos a esto como es realmente, a esto como es en sí mismo, a esta cosa en sí. ¿Me hago entender? Ahora voy a hablar en plural. Pero ¿por qué todos, al menos la gran mayoría creo yo, tú que me ves y yo, vemos esto verde? O sea, de la misma manera. ¿Por qué tenemos las mismas condiciones? Es como que tú te compraras un celular igual que el mío, igualito. Es obvio que la imagen que va a salir en tu cámara va a ser la misma imagen de acá, si tomamos esta foto. ¿Por qué tenemos las mismas condiciones en la cámara? Igual, ¿por qué vemos verde todos los que estamos mirando, creo yo? ¿Por qué tenemos las mismas condiciones? Condiciones que, repito y recalco, son a priori, porque son condiciones anteriores a la experiencia, dadas por la razón y que, gracias a esas condiciones, el conocimiento es universal. Analicemos qué condiciones estamos hablando. Por ejemplo, yo veo pizarra, obvio, obvio, obvio. Yo veo una mesa, una silla, pared, veo un patio, veo personas que están caminando. O sea, yo veo objetos, obvio. Pero si me pongo a analizar, todo lo que yo veo son objetos siempre en un espacio, espacio. O no, mira a tu alrededor nomás. Tú agarras, filósofa un rato y mira a tu alrededor así, de tu habitación, de tu cuarto, de tu sala. Mira, así. Y si puedes mirar algo más allá, hazlo. Y si te das cuenta, todo lo que tú ves, siempre está en un espacio, siempre, siempre. El árbol, la puerta, las personas, la basurita del suelo, todo está siempre en un espacio. Ahora, la pregunta es, y piénsalo bien, ¿tú puedes ver el espacio solo? ¿El espacio puro? ¿Solo, solo? Ah, sí, profe, sí lo veo. Si saco las cosas, veo un espacio. No. Si tú sacas las cosas de tu cuarto, lo que ves es el piso de tu cuarto. Lo que ves son las paredes de tu cuarto. Si tú, piénsalo bien, tú, a ver, si sacas todas las cosas de tu cuarto, sacas tu cama, sacas tu silla de tu habitación, y queda vacío tu cuarto. Ya, lo que tú ves es el piso. Lo que tú ves son las paredes rodeando el piso. Tú no ves el espacio, hijo. Lo que tú ves, y yo también, son cosas en un espacio. Cosas en un espacio. Ojalá, mesa, silla, piso, piso, porque soy un piso, en un espacio. ¿Te entendió la idea o no? Tú no ves espacio, tú ves cosas en un espacio. Por tanto, el espacio, ¿dónde está? ¿Quién me lo da? Kant dice, la razón. El espacio es una forma a priori. Es una ley que tiene la razón que hace que tú veas cosas en un espacio. Es una categoría a priori. Y no solo eso. Tú puedes ver el tiempo. Ver, tú ves el tiempo. ¿Cómo vas a ver el tiempo? Tú tocas el tiempo, a ver, toca el tiempo. Ahí está, acá está el tiempo. Bueno, pues es chistoso, dente la pizarra. Tú no tocas el tiempo. ¿Escuchas el tiempo? ¿Cómo vas a escuchar el tiempo? Pero no me vas a negar, no me vas a negar, que tú sientes cómo el tiempo avanza, ¿o no? ¿O no? Ah, sí, profe. Claro, el tiempo avanza. Ya, pero tú puedes verla, tocarla, escucharla, olerla. ¿Al tiempo? No, soy mentiroso. Entonces, señor Kant, ah, ya, el tiempo es una ley a priori, es una forma de tu facultad sensible, al igual que el espacio. Tanto el espacio y el tiempo son leyes que da la razón para organizar lo que vemos. Nosotros vemos cosas en un espacio y en un tiempo. Las cosas, que esta mesa sea azul, que esta pared sea verde, claro que es dado por los ojos, obvio. Pero que lo veamos en un espacio, en un tiempo, eso lo da la razón. Entonces, que yo vea, por ejemplo, te voy a hacer la verdad, yo veo una mesa, una silla, una pared. Ya, eso, que sea azul, que la silla sea negra, que esté sobre un piso azul, ya, estos son cosas que me dan los ojos, obvio, pues. Es el ojo quien hace que yo vea azul esto. Pero a la vez, yo lo veo en un espacio y en un tiempo. El espacio y el tiempo, ¿de dónde sale? Ya te dijo que no salen de los ojos. ¿De dónde sale? De la razón. La mezcla de los dos hace que yo vea esto así. Por tanto, el conocimiento, el fenómeno, dice Kant, la mesa con la silla pegadas a la pared, es gracias a la experiencia y gracias a las leyes que da la razón. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Kant. Ahora, entonces, eso puede ser inferior a otra cosa, pero no solo eso, no solo eso. No solo eso, sino que tú llamas a esto pizarra porque en tu linda cabeza tienes un concepto o no. O no. El concepto pizarra, o no es así. Que hace que tú digas, la pizarra es de madera. O no. Y la pizarra es verde. O no. O no. Tú sabes muchísimo de ciencia. El agua hierve a 100 grados. O no. Como los científicos han llegado a saber que el agua hierve a 100 grados. Un experimento. O sea, con el uso de la experiencia. Pero el decir que el agua hierve a 100 grados involucra la presencia de conceptos o no. Que permiten que tú elabores oraciones. El agua hierve a 100 grados. Por tanto, en tu linda cabeza también tienes otra facultad. Llamada la facultad del entendimiento. La facultad del entendimiento permite que tú elabores conceptos y elabores juicios. El agua hierve a 100 grados. Todo hombre es mortal. Por eso Kant dice, gracias a la sensibilidad, los objetos no son dados. Tú ves la pizarra, la silla, la mesa, por la sensibilidad. Y las cosas que vemos, las vemos en un espacio, en un tiempo. Pero tú las puedes pensar. La silla está al costado de la mesa. Y la silla es azul. Y la mesa también. Ya, esto ya no es de la sensibilidad. Esto es del entendimiento. Pero tú lo piensas a través de conceptos. Kant dice de categorías. ¿Se entendió? Y no solo eso. Y no solo eso. Sino tú sabes. ¿Te acuerdas la vez pasada que hablamos con un tal Hume? ¿Y Hume qué decía? ¿Tú cómo estás seguro de que esta tiza se va a caer? Porque estás acostumbrado a verla. Kant dice, no. No, 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 no. De ninguna manera. ¿Te acuerdas lo que hablamos la vez pasada acerca del geógrafo que miraba al cielo y veía nubes negras y luego lluvia? ¿Qué decía Hume? Hume decía, a ver, yo veo nubes negras. Y luego veo lluvia. Veo tantas veces eso que me acostumbré a verlo así. Entonces, es un hábito lo que me va a hacer creer que cada vez que hay nubes negras aparece la lluvia. Pero Kant dice, oye, Hume, tú estás loco, hijito. No, no, no. Lo que pasa es que el geógrafo en su cabecita tiene una categoría, un concepto llamado causalidad, que como es a priori, es un concepto universal. De tal manera que antes, escúchame, hijo, antes de que el geógrafo mira al cielo y vea la nube, el geógrafo ya tiene en su cabeza la categoría de causalidad, que como es a priori, va a permitir decir que siempre que hay nubes, habrá lluvia. Haciendo que el geógrafo emita un juicio universal. Siempre que hay nubes negras, hay lluvia. Tenemos en la cabeza una categoría, la categoría de causalidad, de que todo tiene una causa. Tú estás, escúchame, hijo, tú estás caminando por la calle, digamos. ¿No estás? Estás en tu casa, en la calle, por ahí. En la calle, digamos, para no ser tan problemático. Y tú en la calle, tú ves a, de pronto, voltea a la esquina y tú ves a, con mucho respeto, claro, a un conocido tuyo tirado en el piso, tirado, sí, como desmayado. De pronto, pero tú estás caminando, volteas y ves al señor este tirado, tirado, como desmayado. Te vas a asustar, obvio, sí. Pero no me vas a negar, mira, obvio, no me vas a negar que ni bien haces esto, te preguntas y dices, ¿qué pasó? ¿O no? ¿O no? ¿Qué pasó? Hasta lo gritas o no lo pides. ¿Qué pasó? ¿O no? ¿Qué significa, diría Khan? Que tú, a priori, antes que veas ese incidente, tú en tu cabeza tenías una categoría. ¿Cuál es? Todo hecho tiene una causa. Y como tienes en tu cabeza esa categoría, todo hecho tiene una causa, eso hace que tú digas, ¿qué pasó acá? Y busques las causas de ese problema. Tú estás mal de la barriga, doctor, no del estómago. Y el médico dice, allá, vamos a buscar las causas, ¿por qué te duele? ¿Por qué? Porque todo hecho tiene una causa. Y esa categoría, el médico lo tiene en su cabecita. Y esa categoría hace que el médico investigue. Y como son categorías o conceptos puros, son del entendimiento. Y no solo eso, y no solo eso. Sino que al final, al final, si todo lo que vemos presenta una sustancia, una materia, no es porque realmente hay una materia, que pueda verla, pero es porque hay una categoría en mi cabeza llamada sustancia. Entonces, ahí me dicen, oye, tengo un regalo para ti. Ya, ya, a ver, ¿qué regalo es? No, todavía para tu fiesta te doy tu regalo. Ya, yo no sé qué regalo es, pero automáticamente, al menos ese regalo tiene una dimensión, o no, una dimensión. Tiene un lugar y pesa. No sé qué regalo es, puede ser un caramelo, puede ser un automóvil, pero al menos tiene una dimensión y pesa. O sea, a priori, yo puedo referirme a ciertas características sin verlas. Eso significa que en la cabeza tenemos una categoría llamada sustancia. Y no solo eso, sino como a priori tengo una categoría llamada sustancia, yo también creo de que soy alguien que piensa, alguien que siente, alguien que duda, un ser pensante. Y esa es una idea de la razón, dice Kant. Kant, en parte, Descartes tenía, sí, estaba en lo cierto, al decir que soy un ser pensante, pero Descartes lo creía como real. Realmente soy alguien que piensa. Kant dice, no, no, no. No es que realmente seas alguien que piense, sino que tu razón te da esa idea, la idea de que eres alguien. Así como tú crees que esta pizarra es algo sólido, tú crees por razón de que en tu cabeza hay un alma. Así como tú crees, tú caminas por la calle y tú ves a una persona en el suelo y tú dices, ¿qué pasó acá? Y buscas las causas, crees que el mundo entero tiene un orden. La naturaleza entera surge de algo. Y hablas del mundo entero. Y hablas de que existe un primer motor, un ser ordenador, un dios. Son ideas que la razón da. Y hablas de que es posible. Son ideas que la razón da. Son ideas que la Teresa picó. Y hablando de la carta acaba en creñense. Y hablas del mundo entero. E hablas de que espero quedó. Y hablas del mundo entero. ¡Gracias!